Hola, bienvenidos al canal, en esta oportunidad me fui a Pizza Hut En este video les muestro los almuerzos más económicos alrededor del parque Kennedy y estos fueron los 3 ganadores El primero al ver el precio te enamora, pero si lo quieres con refresco vale 2 soles más En total 11.90 soles, el segundo vale 10.90, lo que no me gusta es que lo veo como muy poquito Y el tercero vale 10.90 con un sol la gaseosa, en total 11.90 soles En esta oportunidad probé el almuerzo de Bembos a 11.90 soles De veras que me pareció super genial Lo puedes pedir huevo frito o huevo a la inglesa Pero en esta oportunidad me fui a Pizza Hut a probar el que me hacía falta Buenas Para un Fulmer ¿Para aquí para llevar deseas? Para acá ¿Cuál es tu nombre? Lisset ¿Deseas cocaína o fan de spray de limón? Inca ¿La vida que te viene esta pequeña? Si esta viene este, ¿deberías al andar? Eso ¿Con hielo o sin hielo? Con hielo Y les cuento que la entrega es super rápido Ya que ahí dice que 5 minutos o gratis Lo comí como almuerzo Pero yo lo recomiendo, no sé, como para desayuno o cena A menos que tengas poca hambre No, no sé